Y para todas las mujeres bonitas de Louisville Rojo Mujer bonita de Louisville Rojo Chiquita hermosa de labios rojos Mujer bonita de ojos cafés Chiquita hermosa del pelo lacio Eres flor para mí, de las blancas con aroma Eres flor para mí, de las blancas con aroma Eres una mujer bella, de verdad eres hermosa Si tú quisieras sería tu novio Si tú quisieras podría abrazarte Si tú quisieras podría besarte Si tú quisieras cansarte conmigo Eres flor para mí, de las blancas con aroma Eres flor para mí, de las blancas con aroma Eres una mujer bella, de verdad eres hermosa Y ahora sí, cántele bonito Mi amigo Felipe Sandoval Los grandes de Cris Vargas Eres flor para mí, de las blancas con aroma Eres flor para mí, de las blancas con aroma Eres flor para mí, de las blancas con aroma Ya nada, ya nada más con aroma Seca vez caminera Seca vez niña madra Seca vez chas madra Seca vez chas madra Yagunda me traja Yagasí me traja Yagunda me traja Yagasí me traja Chanasá me traja Y de abastra huma Yagunda me traja Y el saludo va Para nuestra gente bonita De San Juan Copala Para toda nuestra región Entrequí Yagunda me traja Yagunda me traja Y no se me quede atrás Mi gente de San Martín Peras Y vámonos bailando Y estos son los grandes Para mi raza bonita De Yucuquimi Y todos sus barrios Ayayayay A fi Yagunda me traja Yagunda me traja Yagunda me traja Y no se me quede mi gente bonita de San Juan y Mixtepe Y el saludo especial para toda nuestra gente en la Unión Americana Y así la goza mi gente de Tlaxiaco Y así recordamos a nuestra raza de la Sierra Mije y Sola de Vega ¡Vámonos bailando! Y qué bonito baila mi gente de Chiapas ¡Vámonos bailando! Porque bailando se alegran las penas Con sabor para ti ¡Puro ser de la sierra! ¡Venga! ¡Venga nomás! ¡Venga nomás! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.